Cuentos de hadas españoles El salario del rey Había una vez en la India un reino llamado Punghant. Punghant era una tierra llena de colinas y bosques densos. Su paisaje natural era muy agradable y a la vista. Y su gente era valiente y trabajadora. En este reino vivió un sabio llamado Manarama, que era muy noble y simple en sus hábitos. Era muy respetado y realizaba sus deberes sacerdotales sin ansiar nada de dinero. Regresaba todas las noches como las pocas monedas que recibía. Sin embargo, su esposa, Yashoda, era exigente y aficionada a la buena vida. Y se enorgullecía de codearse con la alta sociedad. Un día, mientras hablaba con su vecino, descubrió que el nuevo rey era un hombre muy caricativo. Y que quien iba a verle nunca marchaba con las manos vacías. Al oír esto, fue con su marido. Nuestro rey es muy generoso. Ve a verle, estoy segura de que te darán mucho dinero. Los reyes se enriquecen con el pecado. No debemos participar de eso. Pero su esposa no lo escuchó y lo obligó a ir a probar suerte. Cuando Manarama fue a la corte del rey, lo trató con respeto y ofrendas. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Señor, no necesito riquezas. Solo quiero tener cuatro monedas de su propio esfuerzo. Eres un hombre extraño para pedir cuatro monedas. La gente pide oro y piedras preciosas cuando vienen a mí. Me estás insultando pidiendo tan poco. Así que, pídeme algo más. No, mi señor. No quiero sus riquezas. Son pecaminosas. Solo quiero cuatro monedas. Que haya ganado con el sudor de su frente. No quiero nada más. Al oír las palabras de Manarama, los cortesanos quedaron atónitos y el rey se quedó muy perplejo. Después de pensar, por unos momentos dijo. Muy bien. Te daré lo que quieras. Pero tendrás que venir pasado mañana por ello. Ese día, cuando Manarama regresó a casa, su esposa le preguntó con entusiasmo. ¿Qué te dijo el rey? Tengo que volver el pasado mañana. Espléndido. Parece que deseas darte mucha riqueza. Porque al que hubiese sido poco, podrías haberle dado hoy. Mientras tanto, el rey se preguntaba cómo obtener cuatro monedas por su propio esfuerzo. Nunca había hecho ningún trabajo y solo sabía cómo mandar a los demás. Estaba desconcertado y no sabía cómo afrontar las tareas. Pasó la noche pensando en eso y a la mañana siguiente se bañó. Se puso ropa rota y destrozada y marchó del palacio. Después de vagar por la ciudad, vio a un hombre de pie en la puerta de su casa y le preguntó. El rey accedió y el hombre le entregó una olla de barro y le dijo que fuera y la llenara agua. Ahora bien, el rey no estaba acostumbrado a trabajar duro, así que después de unos cuantos viajes a la fuente, estaba cansado y sudando. Si trabajas a esa velocidad, el grifo se va a secar y no voy a poder tener agua suficiente. ¡Apúrate! ¡Oh, no! Lamento haberte contratado. Es obvio que eres un hombre muy flojo y no apto para el trabajo. Toma estas cuatro monedas por lo que has hecho. Aunque no has hecho nada en absoluto. Y también has roto mi olla. Tomando las cuatro monedas, el rey fue sigilosamente a través de las calles y entró en el palacio por detrás. Su cuerpo estaba dolorido por todas las partes y había ampollas en sus palmas. Pero había logrado conseguir algo de dinero con el sudor de su frente y estaba feliz y contento. A la mañana siguiente, cuando el rey se sentó en su corte como de costumbre, Manarama vino y lo saludó. Después de un gran trabajo, he podido conseguir estas cuatro monedas. Y puede estar seguro de que las he sudado. Señor, estas cuatro monedas son todo lo que quiero, porque son las ganancias de trabajo honesto. De vuelta en casa, Yashoda estaba esperando ansiosamente su regreso. Ella estaba imaginando la gran cantidad de riqueza para traerla del rey. Manarama llegó a casa y dejó a un lado su bolso. Yashoda miró al suelo, llena de rabia y decepción. Yashoda miró al suelo, cogió las cuatro monedas y las tiró airadamente a una maceta. No debería haberme hecho ilusiones. Manarama no dijo nada, ya que estaba bastante acostumbrada a los desmanes de su esposa. Después de pasar unos días, cuatro pequeñas plantas brotaron en la maceta. Eran tan hermosas y fuertes, por lo que su esposa les dejó estar y comenzó a regarlas. Pronto, hermosas flores doradas comenzaron a crecer sobre ellas. Y estaban llenas de hermosos granos redondos, suaves y brillantes. Estos granos caían por las noches y Yashoda los recogía en un montón y los amontonaba en una esquina de su habitación. Ella no quería tirarlos a la basura, ya que se veían tan hermosos que eran preciosos de ver. Un día, un vendedor de verduras pasó por ahí. Yashoda le compró algunas verduras y en lugar de pagarle, le dio alguno de los frutos de las plantas. ¡Oh! ¿Qué es eso? Seguro que no es dinero, pero ¡Dios mío! Mira qué suavidad y qué brillo. ¡Los acepto! ¡Gracias! Y a partir de entonces, cada vez que venía, Yashoda le daba algunos de esos granos brillantes. Después de unos meses, la hija del rey iba a casarse y la reina necesitaba algunas perlas de buen tamaño para hacer una guirlanda de perlas dobles. Cuando los hombres del rey fueron en busca de perlas, les dijeron que el tendero tenía algunas realmente buenas y de tamaño inusual. Los hombres del rey apenas podían creer que un tendero pudiera tener perlas, pero fueron a verle de todos modos. El tendero sacó algunas perlas doradas de su caja y estos quedaron asombrados a ver que eran de la mejor calidad. ¿De dónde sacaste esto? Hay un vendedor de verduras que viene a mi casa. Me las vendió muy baratas. Parece que no conoce su valor real. Los mensajeros estaban llenos de curiosidad y fueron al vendedor de verduras, quien les dijo que les había conseguido de la casa del sabio. Los mensajeros fueron y le dijeron esto al rey. Id y tráedme al sabio. Cuando Panorama llegó, el rey se sorprendió gratamente. Pero si eres tú, mira. Aquí tengo estas perlas de oro. He descubierto que te pertenecen. Tengo una maceta en la que hay cuatro plantas. Cada noche las perlas caen y lleno mi cesta. Mi esposa está cansada de barrerlas todos los días. Puede coger tantas como quiera. El rey se asombró y pensó que el sabio estaba bajo algún hechizo. Es con gran trabajo y peligro que se consigue desde el fondo del océano. Nunca han crecido en árboles. El sabio llevó al rey como a él a su casa. Era cierto que las perlas brillantes colgaban de las cuatro plantas y algunas todavía brillaban en las mismas. ¿De dónde sacaste las semillas de estas plantas? Panorama le miró perplejo y negó con la cabeza. Vamos a cavar un poco a ver de dónde brotan. Así que cavó un poco en la tierra cerca de las raíces. Para su sorpresa, vio que habían brotado de cuatro monedas que estaban plantadas en la maceta. Estas son las cuatro monedas que me diste cuando viniste del palacio del rey y que tiré en la maceta. Panorama le contó todo al rey toda la historia. El rey se sorprendió al oírlo. Si el trabajo de una hora puede producir un resultado así, ¡cuánto más el trabajo incansable de todos los días! Al regresar a su palacio, el rey fue a ver a la reina. Hmm, ¿te pasa algo? Te negó algo importante que decirte. La reina se sorprendió cuando le habló de la flor de las perlas y aún más conmocionada cuando le dijo cómo había ganado las monedas. ¿Tú trabajaste? ¡Ja! ¡Eh, poderoso rey de Buncom! ¡Ha llevado cubos de agua! ¡Oh, oh, oh! ¡Deja de reírte, esposa! ¡Escucha! ¡Necesito que me ayudes! ¡Quiero ganar dinero a través de mi propio esfuerzo! ¡Eh, así que... ¡Trabajaré! ¡Debes pagarme un salario por mis duros trabajos de acuerdo a lo bueno que éste sea comparado con los demás! La reina se sorprendió al oírlo. Intentó convencer al rey de no hacerlo, pero no sirvió de nada. ¡Oh, de acuerdo! Es tu dinero al fin y al cabo, y no importa, así que... Así, los obreros del palacio se sorprendieron cuando el rey se presentó a trabajar con ellos. Se reían al verles jugar por nada y cometer errores tontos. Pero la noticia pronto se extendió por todo el reino, así como un nuevo refrán que decía... ¡Oh, no puedo dejarlo aquí! ¡Si el rey puede hacerlo, yo también! Incluso Yashoda se volvió más agradecida de todo, lo que tenía y rara vez se quejaba de nada. Así, Manarama llevó una vida pacífica y contenta, porque solo el trabajo duro por algo hace que se aprecie el valor de las cosas.